¿Quién dice este loco? ¿No parece loco, Chepo? No. Este loco adentro. ¿Dice que se tiró fue adentro, es? No, no adelante. Ah. No está adelante. No se puede ir a la mierda, que dijo que iba a venir. Ahora no lo dejan entrar. ¿El de afuera es? Sí. No estaría de la dejo. Ah, preferida es el carro. ¿Está? Yo le doy a la dejo. Se va para abrigar. 25 está ahí. 24. ¿Veis? 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 ¿Veis?